Como estrella de la televisión y como una de las mujeres más bellas del panorama del entretenimiento, Sofía Vergara era una de las más esperadas en la alfombra roja de los premios Emmy. La entrada a los galardones que se acaban de celebrar en el Microsoft Theater de Los Ángeles se convirtió en una auténtica ovación por el look escogido por la colombiana, un precioso vestido blanco de Mark Zunino de corte sirena y amplio escote que marcaba las curvas de la actriz. Con el pelo recogido atrás y el flequillo que luce desde hace unos meses, Sofía se puso joyas de Lorraine Schwartz y lució su mejor sonrisa. El tool y la inspiración de balerina fueron la elección de otras intérpretes como Mandy Moore, que lo lució a dos tonos y con volantes, un vestido obra de Carolina Herrera, o Millie Bobby Brown que se decantó por un Calvin Klein con el que apareció flotando casi por el red carpet.